Señora secretaria, proceda al primer punto. Sí, buenos días. El primer punto del orden del día es aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria del día 29 de noviembre de 2012, que ha sido con carácter previo repartida a los grupos políticos. Y si no hay ninguna objeción, podría darse por aprobada. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación al acta? Vale, pues luego recoge. Vale, señora secretaria, continúe, por favor. Vale. El segundo punto del orden del día es dar cuenta de resoluciones y otros asuntos. Se han remitido a los grupos políticos los extractos de los decretos citados por la alcaldía y los concejales delegados recibidos y a la disposición también los señores y señoras concejales con los asuntos de la sesión. Resaltar cinco decretos, uno de 20 de diciembre de 2012, por el cual se delega las funciones de la alcaldía a la señora vicealcaldesa los días 1 de enero de 2013 y de 26 de diciembre, perdón, al 1 de enero de 2013. Decreto de 19 de diciembre de 2012, por el cual se resuelve nombrar presidente del Patronato Municipal de Fiestas al ilustrísimo teniente del alcalde, don Joaquín Torres Navarro, y vicepresidenta del mismo, a la señora vicealcaldesa, doña Marta Gallén Peris. Por último, decreto de fecha 19 de diciembre de 2012, por el cual se revoca la delegación de la Secretaría del Patronato Municipal de Turismo en la señora doña Cristina Ramos Añó y se designa a don Enrique Esteban Barragán para desempeñar esta secretaría a la delegación de los servicios a la anterior secretaría. Y, finalmente, decretos de fecha 17 de diciembre y 2 de enero de 2013, por el cual se delega en doña Carmen Oliver Carbonell y don Vicente Franceso Sales Mateo las facultades para autorizar matrimonios. ¿Continúo? Bien, el punto 3 del orden del día, rectificación de errores en el texto del Estatuto del Patronato Municipal de Fiestas. Y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del reglamento orgánico, dado que se ha incluido esta propuesta del acuerdo de la Junta de Gobierno sin haber pasado por la comisión plenaria por razón de fecha, el primer punto es ratificar su inclusión en el orden del día. Vamos a votar esta inclusión. ¿Votos a favor? Vale, la totalidad. Pues paso a leerlo. Hay un acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 18 de enero de 2013 en relación con la propuesta de la alcaldía que se formula en pleno la siguiente propuesta de acuerdo. En la sesión celebrada el 27 de julio de 2012 se aprobaron los estatutos del organismo local Patronato Municipal de Fiestas de Castellón. Revisado el texto del mismo, se ha observado un error material en la redacción del artículo 19, donde se establece como atribución del Consejo Rector del Patronato proponer a la presidencia del Patronato el nombramiento del presidente de la Junta de Fiestas. Esto es un error dado que ya se quedó que era una competencia en la Asamblea según la reunión celebrada con los grupos políticos municipales el 21 de junio de 2012. Por lo cual, a la vista del error de transcripción, se propone, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105.2 de la ley de procedimiento administrativo, rectificar el error material existente en el texto de los estatutos, en el sentido que en el artículo 12 se incluye una clave de atribuciones a la Asamblea General, se atribuye un apartado que es proponer a la presidencia del Patronato el nombramiento del o la presidente, presidenta de la Junta de Fiestas. Y, en consecuencia, se elimina este apartado del artículo 19 de atribuciones del Consejo Rector. Publica el presente anuncio en el boletín oficial de la provincia, y no obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor de esta propuesta? La totalidad. Vamos a pasar a los puntos de la Comisión de Hacienda, Modernización y Administración Municipal. Punto número 4. El número 4 es aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria y del mercado del grau. Hay un acuerdo de la Junta de Gobierno local, de fecha 14 de diciembre de 2012, dictaminado o favorable por la Comisión Plenaria, en la cual se propone, visto el proyecto de ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria y del mercado del grau de Castellón de la Plana, visto lo establecido el artículo 33 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que establece como competencia propia de los ayuntamientos el comercio local, a la vista lo establecido la Ley 3.2011, de 23 de marzo, de la Generalitat de Comercio de la Comunidad Valenciana, y, en concreto, el Decreto 65.2012, de 20 de abril, del Conseil, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana, que establece un nuevo marco normativo derivado de la Directiva Europea relativa a los servicios del mercado interior y su transposición en la Ley 17.2009, de 23 de noviembre. El proyecto de ordenanza ha sido sometido a la consideración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en sesión cerebral el 29 de octubre de 2012, en la cual algunas sugerencias y modificaciones se han incorporado al texto de la ordenanza. También ha sido informado favorablemente por la asesoría jurídica y no implica obligación de contenido económico. Por todo lo cual, visto lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Base del Régimen Local, se propone lo siguiente. Aprobar inicialmente la ordenanza municipal regulada de la venta no sedentaria y del mercado del grado de Castellón de la Plana. Segundo, exponerlo al público durante un plazo de 30 días para la presentación de posibles reclamaciones y sugerencias. Tercero y último, entenderla definitivamente aprobada, si durante dicho plazo no se presenta ninguna reclamación ni sugerencia, procederse, por tanto, a la publicación del texto íntegro de la ordenanza para su entrada en vigor. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor de esta aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la venta no sedentaria? La totalidad. Queda aprobado. Vamos a pasar al punto quinto. El punto cinco es la declaración de especial interés utilidad municipal de las obras de modificación de instalación eléctrica en la primera planta del edificio de Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad a efectos de la modificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hay una propuesta del iluse tenente al alcalde delegado del área de Gobierno de Hacienda, Modernización y Administración Municipal de fecha 17 de diciembre de 2013, dictaminada favorable por la comisión plenaria, a la vista de la solicitud formulada por Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de Castellón, solicitando la bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, a la vista de los informes favorables, tanto del negociado de gestión de impuestos del área de gestión tributaria, así como el informe del jefe del negociado de coordinación de programas de servicios sociales y considerando lo dispuesto en el artículo 103 de la ley reguladora de las haciendas locales y, en concreto, el artículo 52B de la ordenanza fiscal de reguladora de este impuesto en el ayuntamiento, que prevé una bonificación del 50% para aquellas entidades, asociaciones y fundaciones que desarrollen actividades, como en este caso, de carácter social, se propone al pleno con el dictamen favorable de la comisión plenaria, declarada de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, las obras de modificación de instalación eléctrica interior en la planta primera del edificio de Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de Castellón, situada en la avenida de los Pinos 242 de esta ciudad, a los efectos de la bonificación que corresponde en el impuesto sobre construcción de instalaciones y obras. No obstante, el pleno acordará. ¿Votos a favor de esta declaración de especial interés? La totalidad. Vamos a pasar al punto sexto. El punto número seis es nombramiento de los números para representar al pleno en el ayuntamiento, perdón, del ayuntamiento, en la Asamblea General y el Consejo Rector del Organismo Autónomo Autónomo Patronato Municipal de Fiestas. Hay una propuesta de la Alcaldía de fecha 14 de enero de 2013 dictaminada favorable por la comisión plenaria. Como consecuencia de la entrada en vigor de los estatutos del organismo autónomo patronato municipal de fiestas, procede, asignan los representantes del pleno de este ayuntamiento que formarán parte del Consejo Rector y, a su vez, de la Asamblea General de dicho patronato. Visto lo establecido en los artículos 8.1.d, 15, 2.c y 16.1 de los estatutos de este organismo autónomo, se propone el siguiente acuerdo y único. Nombra a los señores y señoras que se indican a continuación para representar al pleno del ayuntamiento tanto la Asamblea General como el Consejo Rector del Planalato Municipal de Fiestas de Castellón. Los señores Vicente Sález Mateu, Carmen Albert, Pardo y don Miguel Ángel Mulétalo, por el Grupo Municipal de Partidos Popular. José Miguel Sobrino Traigueros, en representación del Grupo Municipal Socialista. Yusel María Ripollés González, en representación del Grupo Blanc Compromís. Y, finalmente, el señor Joan Forés y Castell, representación del Grupo Esquerra Unida. No obstante, el pleno acordará. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues se aprueba por 11, 11 a favor y 8 abstenciones. Perdón, 15, 15, 2, 16, 18 a favor y 8 abstenciones del Grupo Socialista. Muy bien, vamos a pasar ya a los puntos que contiene el despacho extraordinario y, como en el pleno anterior, vamos a votar ya la urgencia de todas estas mociones. ¿Votos a favor por la urgencia de estas mociones? Pues lea la primera moción, la secretaria. La primera es una moción del Bloco, que proposa la adopción del següent acord. Instar a la Junta de Govern local a elaborar un listado de todos los edificis d'ús municipal que requereixen planes de seguridad y elaborar planes de seguridad para todos y cada uno de los edificis de uso municipal, todo estableciendo un calendario de elaboración y de implantación, así como una planificación de personal y de recursos económicos suficientes para que los pongan en marcha en el menor tiempo posible. No está en el ple acordada. ¿Votos a favor de esta moción? La totalidad. Vamos a pasar a la segunda moción. Es una otra moción del Bloco Compromís, que proposa l'adopció dels següents acords. Crear el Fórum Premi Ciutat de Castelló, el qual estarà composat pel Consell Municipal de Cultura i per les associacions i entitats culturals, artístiques i literàries de la Ciutat de Castelló. Segon, posar en marxa el procés per dotar d'un reglament a aquest fórum, el qual establirà la manera de participar-hi. En qualsevol cas, la pertinença al fórum es podrà concretar a proposta de les mateixes associacions i a proposta dels diferents grups municipals. Tercer, establir com a objectiu principal del fórum l'elaboració d'un document de redefinició dels Premis Ciutat de Castelló per tal que puga ser aplicada en la convocatòria dels Premis 2014. En relació a esta moció, hi ha una esmena presentada pel Grup Popular, l'esmena a la totalitat, que proposa l'adopció del següent acord. Instar al Consell Municipal de Cultura a encetar un procés d'avaluació i revisió que permeta la redefinició, si s'escau, dels Premis Ciutat de Castelló. No obstant, el ple acordarà. Senyor Lomedeu. Senyor Salles. Senyor Alcalde, senyores i senyores regidors, jo personalment penso que sempre s'han debatit les mocions que s'han presentat i després la persona que ha presentat una moció ha decidit argumentar per què ha presentat una moció, perquè ara ens trobem que jo presento una esmena i ningú ha explicat la moció prèviament. Jo crec que hauria d'intervenir primer el senyor, en nom de Déu. És més lògic això. Aquí simplement diu que el debat de les enmiendes es celebrarà conjuntament en l'asunto objeto de la enmienda, però per que es comprenda seria millor que d'una altra manera. És lògic, no? Sí. Gràcies. Gràcies. Pues, señor… Es mejor, señor, donde debo. Ah, ¿no? Siempre se ha hecho primero la enmienda. En votación, pero no en defensa. No, pero bueno. Pues, señora Brancal. ¿Lo tenemos claro? Señor alcalde, señores y señores regidores. Yo celebro que, per tal de hacer la enmienda en la totalidad, se ha encopiado el 90% de la nuestra moción. No. Tant de bo podrem aplegar el 90% de coincidència en la meitat de les coses que diem així. Malgrat la moció, la esmena, el que s'acabarà fent és redefinir els premis, com nosaltres volíem, però d'una manera que no era la que volíem. La seua manera, la de fa més de 15 anys. El que nosaltres proposàvem, i vostès han eliminat de la moció, és, sobretot, que els recursos que ara hi ha pressupostats per als Premis Ciutat de Castelló es destinarem a l'ampliació de la participació del món de la creació de la cultura de la nostra ciutat. Nosaltres el que demanàvem, i que en la esmena no està, era la creació d'un fòrum on analitzar els Premis Ciutat de Castelló amb la presència, està clar, del Consell Municipal de Cultura i també de més associacions culturals, literàries i artístiques, de les empreses culturals i, en definitiva, de tot el teixit cultural de la ciutat que vulgui participar. Vostès no. Vostès només deixen participar el Consell Municipal de Cultura. Han eliminat vostès l'expressió fòrum, que per altres coses sí que els és útil, però pel que sembla no per a la cultura. Per a fer la seua esmena, eliminem vostès paraules del nostre text, suposant que perquè no els agraden. Les paraules participació i consens han desaparegut en l'esmena. Qui guanyava en l'aprovació de la nostra moció era Castelló i el seu teixit cultural en sentit ample. I, sobretot, guanyàvem en participació, apertura a la ciutadania, a la que seguixen vostès tenint un aport inexplicable. No hem acceptat la seua esmena perquè canvia totalment el sentit del que demanaven. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Carreras. Els Premis Ciutat de Castelló són uns dels premis més importants que la ciutat ofereix des de la Regidoria de Cultura. Com diu la moció, són sis les categories que consten i fa anys que continuen sent les mateixes. Sent com és una realitat que en aquests anys la societat i les arts han evolucionat, sobretot en el que fa a noves tecnologies. Aquesta és una qüestió que aborda també l'esmena del PP, com ha dit la senyora Brancal, està pràcticament copiada, i que nosaltres també compartim. En aquest punt, cap problema, ja que penso que tots els grups, suposa, compartim el desig de millorar aquests premis, dotar-los de les eines necessàries per tal d'elevar el seu prestigio i adaptar-los als nous temps. En el punt on no hi ha coincidència, és en qui ha de formar part de l'equip que organitze i elabore aquests nous premis. La moció amplia la participació a un fòrum, on a més del Consell de Cultura també estiguen en aquest procés representants d'associacions d'entitats culturals de Castelló, que ara mateix no formen part del Consell, i és que un problema que des d'Esquerra Unida observem és que tal vegada s'hauria de revisar la mateixa composició del Consell de Cultura, que en el seu reglament estableix ara mateix un nombre per a nosaltres massa elevat de membres designats directament per l'alcalde, i que tal vegada el problema és que no representa realment el teixit cultural de Castelló. Creiem que si s'abordés precisament aquesta composició del Consell es reestructurara i es farà també més operatiu, no faria falta cap fòrum. Des d'ací, proposem que es plantegi el regidor de Cultura aquesta qüestió, per tal de refer el reglament en aquest sentit. Mentrestant, és tant com està el Consell, i ara mateix tenim, com mostra també l'Esmena, la intenció de replantejar-se els premis, creiem que sí que s'hauria d'obrir el procés de reflexió, discussió i elaboració dels nous premis al teixit cultural de Castelló, però el que veiem en la moció és que tampoc s'especifica clarament qual seria la seva composició, quins tindrien dret a estar, quines organitzacions en aquest foro. Per tant, Esquerra Unida ens anem a estindre. Moltes gràcies, senyora Carrera. Senyor Grau. Ciutadanes i ciutadans. Premis Ciutat de Castelló. Una bona iniciativa, que es podria millorar, ampliar, redefinir objectius, garantir una cerimònia digna de la nostra ciutat i, evidentment, amb una presència digna de la nostra llengua. Però, senyora Barrancal, tampoc es pot fer una esmena a la totalitat a l'actual model de premis presentant una moció que nosaltres pensem que no ha buscat el consens, que està poc treballada i sembla escrita de manera precipitada i poc reflexiva. A nosaltres, els socialistes de Castelló, ens sorgissen alguns dubtes en llegir la vostra moció i, evidentment, també la de la esmena a la totalitat del Partit Popular que deixa tot el preàmbul completament com estava. Què vol dir que any rere any hi ha un nombre prou reduït de participants? Prou? És una expressió també ambigua i poc precisa. Quin seria per a vosaltres el nombre idoni i mínim per a mantenir les actuals modalitats? A quines modalitats es referís l'expressió premis més clàssics, als quals no caldria renunciar? Què vol dir amb allò de replantejar l'àmbit dels premis? Com definiríem d'una altra manera allò de la relació directa amb Castelló que vosaltres qüestioneu? Quina no ha estat la unilateralitat de l'Ajuntament expressada d'aquesta manera a l'hora de decidir quina mena de coses? A nosaltres se'ns acudir que l'Ajuntament és un ens complex que pot ser també molt multilateral. Hi ha tècnics, hi ha funcionaris, diversos grups polítics, consells diversos i de molt diversa composició. Aquesta moció que ens planteseu, que ens presenteu, senyora Brancal, proposa un fòrum Premi Ciutat de Castelló que tindria presència del Consell Municipal de Cultura. Suposo que d'alguns dels seus membres i representants de les associacions culturals i artístiques i, en definitiva, de tot el teixit cultural de la ciutat. Se'ns ha oblidat la Universitat Jaume I on està compresa en això que anomenem el teixit cultural de la ciutat? Recordem que l'AUJI porta endavant una extensa proposta cultural amb una llarga trajectòria i amb una diversitat enorme. Creiem que hauria de ser el primer ens a participar del tema cultural a la nostra ciutat. A la vostra proposta es parla també de potenciar de manera eficaç la creació artística i cultural. Quins són els criteris d'eficàcia creativa i cultural? I els d'optimització dels recursos públics quan parlem de temes culturals i artístics? El document proposat ens planteja molts dubtes. Com hem dit, no entenem l'absència de la Universitat en la moció i això ens fa dubtar de l'eficàcia i la coherència d'aquesta proposta. Però també hi ha molts altres interrogants. El reglament del fòrum, qui l'elaborarà i com? Els participants? A proposta de quines associacions? Del registre municipal? De totes? Un esforç considerable el de la creació del fòrum i del seu reglament. Per què no estendre el seu àmbit a altres consideracions? Per què no un fòrum cultural que reflexiona al voltant dels premis però també de les campanyes d'envelliment de la ciutat de les de l'estiu tot el món viu de les fires alternatives de les festes del Castelló a escena De tota manera quin és l'encarre concret? La redefinició dels Premis Ciutat de Castelló? Així, en general? Nosaltres creiem que aquesta no és una proposta suficientment elaborada no és suficientment rigorosa ni, com veieu, compta amb el consens necessari. Us preguem que deixeu aquesta proposta al damunt de la taula i que s'asseguem al voltant i elaborem un nou document de manera conjunta que impliqui una reflexió seriosa al voltant de la realitat cultural de Castelló i de les diverses alternatives que entre totes i entre tots amb la calma i el rigor necessaris estiguem en condicions de proposar i d'articular de la millor manera i amb totes les garanties d'èxit. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Grau. Senyor Salès. Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, ho ha definit molt bé la senyora Carreras quan comentava que la moció, l'esmena era pràcticament copiada de la del bloc. Efectivament, pràcticament. Li faltava només el 10% últim que és justament partint de les mateixes premisses arribar a conclusions diferents. Podem plantejar-nos que, evidentment, els Premis Ciutat de Castelló se poden redefinir. És veritat, com s'ha comentat en la moció, que n'hi ha nous àmbits de creació que en aquests moments no estan contemplats ni els seus premis. És cert, però el que considerem nosaltres innecessari és la creació del fòrum, que és la part que suprimim. És a dir, pràcticament. Creem que no és necessari el fòrum, també ho ha comentat el senyor Pep Grau, entre altres raons, perquè és que nosaltres som uns firmes convençuts que el Consell Municipal de Cultura és el que dona el paraigües, el que dona l'àmbit a tots aquests premis. És més, aquests premis neixen per impuls del propi Consell Municipal de Cultura. No té cap sentit que a qui els ha creat, a qui els ha impulsat, als que els ha donat ese valor, ara els ninguneixes creant-los una estructura per damunt, perquè dius que això no està ben fet. La senyora Brancal diu que des de fa 15 anys se fa com diuen vostès. No, no, com diuen nosaltres, no. Com diu el Consell Municipal de Cultura. No com diem nosaltres. És que el Consell Municipal de Cultura, que al final pareix que sigui un ens, en el que no se sap molt ben bé qui està, perquè s'ha comentat així, que falten associacions culturals, que no se sap molt ben bé qui és. Jo, en fin, jo els ho dic, que haguéssim els periodistes, jo m'imagino que vostès ho saben tots. Però a banda del president, en aquest cas, delegat, que és el regidor de Cultura, n'hi ha representants, un representant de cada un dels grups polítics de la ciutat, per tant, allí se pot debatre tranquil·lament i els seus representants poden debatre. N'hi ha un representant de la Societat Castellonenca de Cultura, un de la Fundació Huguet, un de l'Ateneu Cultural de Castelló, un de la Societat Filarmònica de Castelló, un de l'Associació Cultural de Belles Arts i Artesania, un del Museu de Tecnologia de Castelló, un de l'Associació Literària Castellonenca d'Amics de la Poesia al Cap, un d'Acció Cultural del País Valencià, un de l'Associació Cultural Cardona Vives, un representant de la Universitat Jaume I, perquè també s'ha dit així que de la Universitat no es parlava, està el senyor Bencerrambla representant de la Universitat Jaume I, un representant de l'Institut Tecnografia i Cultura Popular, un representant de Castelló Cultural, potser falta algú, no ho discutís, per això n'hi ha nòminaments personals que fa el senyor alcalde. Entre aquests nòminaments personals, a proposta del senyor alcalde, tenim, entre altres, m'havia dit també l'Associació Cultural Gregal i la Fundació Caixa Castelló, entre els nòminaments personals que fa el senyor alcalde, tenim, per exemple, un prestigiós pintor com Lluís Prades, Acadèmia de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carlos de València, pintor de reconegut prestigi, tenim Álvar Bonferrer, doctor en Filosofia i Lletres, professor d'Antropologia, tenim Pepa Imerich, catedràtic de Matemàtiques, Santiago Portuño, catedràtic de Llengua Espanyola i Literatura, Alejandro García, reconegut músic, José Querida Sala, catedràtic de Climatologia, vull dir, tampoc és que el senyor alcalde acabi triant a uits i nous i cartes que no lliguen, vull dir, acabi agarrant catedràtics d'universitat, persones de reconeguts prestigi en el món de la cultura. Podem ampliar-lo més? Home, doncs podem plantejar-nos si és necessari que n'hi haguen més persones, però jo crec que en els col·lectius que n'hi ha i les persones que n'hi ha escollides es poden plantejar tranquil·lament una redefinició d'aquests premis. Jo estic d'acord en que tal vegada després de 15 anys han aparegut un dia nous àmbits de creació, és veritat, es fa referència al disseny gràfic, es fa referència a la fotografia, perfecte, portem-ho al Consell Municipal de Cultura i ho parlem obertament, estan els seus representants, estan els nostres representants, de totes les associacions, ho parlem obertament, i es fa una redefinició d'aquests premis. Sobretot perquè, a més, considero redundant la creació d'un foro, no per res, sinó perquè justament fa un mes vam aprovar una moció en la que portàvem una avaluació de polítiques culturals, precisament una proposta que va fer el bloc i per unanimitat ho vam proposar, i li portem l'avaluació de les polítiques culturals al Consell Municipal de Cultura. És a dir, confiem en el Consell Municipal de Cultura per a que avalue les polítiques culturals, home, doncs confiem en el Consell Municipal de Cultura per a que avalue els premisitats de Castelló, simplement. És una qüestió de confiança cap al Consell Municipal de Cultura que jo m'agradaria que aquesta confiança la tinguem tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sales. Senyora Brancal. A veure. A començar, m'agradaria dir-li al senyor Grau que esperé el mateix analisi exhaustiu a les seues pròpies mocions abans que les meues. Millor els aniria en moltes ocasions fer-hi-se analisis. Per allò del rigor, m'ho han preparat moltíssim. Si volem vostès fer propostes per analitzar altres coses, seran les seues mocions. La nostra parla dels Premis Ciutat de Castelló. A veure si ho entenc. La proposta està bé? A tots vos pareix bé? Parem-ho a alguna cosa? No? Vale, seguís. La proposta està bé, però les obsessions són respecte a qui ha de canalitzar, debatre i proposar. Nosaltres, no veig que indique falta de ganes de consens, el no deixar tancat qui ha de participar en aquest fòrum. Una vegada decidit per a este plenari, podem reunir-nos i decidir quines associacions o més encara ho podien decidir les entitats i associacions. No fa falta dir des de sí qui volem qui participe i qui no. Nosaltres també hem dit que el Consell Municipal de Cultura ha de participar en el procés, però també cal obrir-lo a altres associacions i entitats de Castelló que fan també aportacions a la cultura que ara mateix no estan representades. L'AUCHI sí, l'AUCHI sí que està representada. De fet, el que farem, i vull avisar-ho ja així, és una proposta formal de modificació, no demana que se ho plantegen, ho demanarem formalment. Una proposta formal de modificació de la composició del Consell Municipal de Cultura i de reglamentació, simplement per tal que s'equipari a la manera de funcionar d'altres consells sectorials. Este funciona diferent que tots els demés. En la seva composició, a diferència d'altres consells sectorials, no hi ha entitats i associacions que formen part del plenari per pròpia petició. El Consell de Participació Ciutadana, per exemple, forma en part totes les associacions de veïns registrades que ho demanen. No sé demanen algun requisit, però al Consell de Benestar Social també estan totes les associacions i entitats que treballen en l'àrea de serveis socials. En cadascun d'aquests consells hi ha, a més, una permanent on estem representats els partits polítics, més un nombre determinat de representants d'associacions triades pel plenari del Consell en votació. El Consell Municipal de Cultura, jo sí que m'ho he mirat, va ser creat el 88. I el reglament es va aprovar el 91. Fa 22 anys. No n'hi havia ni internet. I tenen vostès persones a l'equip de govern que fa 22 anys ni votaven. El plenari del Consell Municipal de Cultura el formen representants de grups polítics, el president és un regidor, n'hi ha funcionaris amb càrrecs o distincions culturals que no explica quines són, però ho decidís el plenari municipal. N'hi ha representants d'associacions culturals, jo sí que les tinc, tinc tot el llistat així, decidides pel plenari municipal. I persones designades, el senyor Sales n'ha dit unes quantes, persones designades per a formar part per a la seva dedicació i coneixements en cultura i educació. S'imaginen vostès que en participació ciutadana o en benestar social es farà igual? Quines persones en concret serien les triades per designació personal per a formar part de benestar social o de participació ciutadana? A quines associacions de benestar social s'atrevirien vostès a dir que no poden formar part? Ara mateix hi ha 36 persones al Consell Municipal de Benestar Social, 13 de les quals ho són per designació personal, 5 són funcionaris i 4 els decidim els partits polítics. Pensem que han passat anys i cal adaptar-se a les noves maneres de participar als requisits normatius legals. Per exemple, si ens posem a analitzar, ja que ho estem analitzant tot exhaustivament, la representativitat de les dones al Consell Municipal de Cultura es limita a 3 designades personalment, 2 de les funcionàries són dones i només n'hi ha una dona entre les representants d'associacions determinades pel plenari municipal. De 36, 6 dones. Tampoc és reflex real de la societat pel que fa a l'edat de les persones representades. Ara mateix, la mitjana d'edat deu ser d'uns 60 anys, sent generosa. Avui mateix es reunirà el Consell Municipal de Cultura en la reunió de més sentit de totes les que ha tingut en la seva història. Com ha dit el senyor Sales, l'objectiu és assumir el procés d'avaluació de les polítiques culturals de l'Ajuntament de Castelló gràcies a la proposta del bloc compromís del darrer plenari hem omplert de contingut el Consell Municipal de Cultura. A banda dels Premis Ciutat de Castelló ara tindran més feina. Com en tantes altres propostes de bloc compromís, vostès han intentat fer-la fer-la seua i capitalitzar-la. I com tantes altres propostes de bloc compromís acaben portant-les malament a la pràctica perquè en el fons no compartissin ni les motivacions ni els valors. Cosa que ja ens està bé perquè ens ajuda a diferenciar-los. Però el que fa és convertir les bones propostes en accions desllavessades. Participarem igual en la redefinició des de dins del Consell Municipal de Cultura i des de fora. De fet, vull dir-vos ara ja que la presentarem formalment la proposta de modificació per tal d'adaptar-la al que ja s'està fent en la resta. Permetre la participació de totes les entitats que treballen en el sector i sobretot votar la representativitat. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Brancal. Senyora Carreras? No? Senyor Grau? Senyor Sales? Senyor Alcalde, senyors i senyores regidors, veig que la moció del bloc ha derivat en una proposta de renovació del model de Consell Municipal de Cultura. Per tant, jo el que proposa o el que proposa el meu grup que mentre això es produeix, mentre arribem a ser consens d'aquest nou Consell Municipal de Cultura que proposa la senyora Brancal que ens dediquem a votar la moció si estem d'acord o no estem d'acord en el que estem parlant. I per tant, el que nosaltres proposem és que se confia en el Consell Municipal de Cultura actual, igual que proposarem que se confia en el Consell Municipal de Cultura que isca d'aquesta nova proposta que vol fer el bloc. El que sí que me preocupa, senyora Brancal, sincerament, és que si els criteris de composició del bloc, perdó, del Consell han de dependir únicament de qüestions de gènere o d'edat, sincerament, me preocupa. Entre altres coses, perquè no tenim capacitat per influir en les associacions per a dir si han de triar a un home o a una dona per a representar el Consell Municipal de Cultura. No tenim, vamos, dios me libre de tindre que dir jo a una associació i m'has de nominar un representant però a tu te toque dona, a tu te toque home, això no pot ser. I després, clar, pot ser que sigui preocupant que la majoria dels membres del Consell tinguin 60 anys, no ho sé, no he contat l'edat, es preocupa que tinguin 60 anys, trobar catedratis d'universitat de 21 anys és complicat, verdaderament complicat, és complicat, jo crec que no és preocupant, això és una qüestió de competències, de tindre qualificació, la màxima qualificació i la màxima competència, no de ser home o dona o tindre 21, 35 o 64 anys. Gràcies. Gràcies, senyor Salles. Vamos a proceder a votar la enmienda que se ha presentado. Votos a favor de esta enmienda? Votos en contra? 15, 15. Votos en contra? Abstenciones? 9. Votos queda rechazada la moció y se ha aprobado la enmienda y pasamos, por lo tanto, a la tercera moción. Señora secretaria. Sí. Moción conjunta que presentan los grupos municipales Popular, Socialista, Blog Compromís y Esquerra Unida para que en materia de transparencia incluya en la sección de la organización política de la web municipal información sobre el registro de intereses y currículums de los miembros de la corporación. La propuesta de acuerdo es crear, como ya he dicho en el título, en la sección organizacional política de la web institucional o municipal del ayuntamiento dos nuevas entradas o enlaces bajo los epígrafes, registro de intereses y currículums, mediante los cuales se facilite el acceso a los usuarios de la web de la información relativa a las actividades y bienes de los miembros de la corporación, según obra en sus declaraciones presentadas en la secretaría del Pleno, sin perjuicio de la privacidad garantizada por la ley orgánica de protección de datos de carácter personal, en aras a la seguridad física y personal, así como de los currículums de los mismos. A tal efecto, los miembros de la corporación deberán presentar en el plazo de un mes, a contar desde el presente acuerdo, actualización de dichas declaraciones y de sus currículums ante la secretaría general del Pleno. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor de esta moción? Vamos a pasar a la cuarta moción de Esquerra Unida. Es una moción de Esquerra Unida que proposa la adopción de la realización de una auditoría externa a la Fundación de Festes. No obstante, el Pleno acordará. La carrera. Bon dia a tots i a totes que m'he olvidat antes. Estem a punt de conformar legalment com es venia reclamant el patronat de Festes que fins ara estava en situació irregular. Avui, en aquest ple, hem aprovat les persones que formaran part d'aquest patronat per part dels grups polítics i que s'encarregaran de fer aquest traspàs. Des d'Esquerra Unida considerem que la millor manera de poder començar una etapa seria dissipant tots els dubtes que envolten a la gestió del patronat de Festes mitjançant una auditoria externa que clarifique i certifique que aquesta etapa es tanca de manera correcta. Considerem que els informes d'intervenció d'aquests últims anys sobre la liquidació de pressupostos no deixen clara la gestió econòmica de la Fundació. Tot al contrari, els informes d'intervenció deixen clares diverses deficiències en el funcionament com els processos de contractació o les despeses en transferències corrents que no consta que complirem amb la llei corresponent. Més concretament, els informes parlen de falta d'acreditació de les retribucions del personal, de despeses en béns corrents que no han seguit els procediments establerts, transferències corrents que no consta que s'han fet d'acord amb la llei de subvencions, etcètera. En definitiva, i com expressa la intervenció, no ha existit control intern en els termes establerts en la llei. Per aquest motiu, i amb l'única intenció de deixar clara aquesta gestió que afortunadament finalitza, plantegem ara aquesta moció de realitzar una auditoria externa que clarifiqui la gestió econòmica que s'ha estat portant a la Fundació de Festes en els darrers anys. Encetar així la nova etapa amb la major transparència possible. Gràcies, senyora Carreras. Senyor Ondedeu. Senyor Alcalde, senyores jurades i senyors jurats, votarem favorablement. Votarem favorablement perquè el que presenta la moció, el que proposa la moció d'Esquerra Unida és el resultat, un dia o altre havia de passar, és el resultat que hem allargat durant massa temps la conversió de l'estructura antiga en l'estructura moderna i per tant en donar-li cobertura legal. S'ha dit que per la voluntat de tots els grups, una voluntat, en fi, entrarem a iniciar en qualsevol cas. Nosaltres ja fa molt de temps vam proposar una solució, se'ns va dir pel Partit Popular que tenien una solució diferent, quan tardàvem vam apretar, en qualsevol cas ja està, ja tenim la solució. Sembla raonable que un cop l'Ajuntament reassumís és la responsabilitat comptable, anem a dir-ho així, sobre un organisme que fins ara no controlava, o no controlava suficientment, no controlava suficientment, senyor Torres, i ara li diré per què, sembla raonable que allò que se'n diu a benefici d'inventari que si tenim que assumir, acabem d'aprovar una qüestió de transparència per cara a la ciutadania, que no diguem a la ciutadania això que arriba en aquestes condicions i a partir d'ara s'afareixi. Sembla bastant lògic, perquè el que deia la senyora Carreras és veritat, els informes d'intervenció diuen el que diuen i diuen que el procediment administratiu no és el procediment administratiu adequat en la res pública, clar, perquè no era un subjecte de dret públic l'organització fins ara i per tant que estava en el model de comptabilitat privada i probablement estigui bé no ho sé però no ho sé jo i no ho sabe el senyor interventor que no ha vist ni un número, no ha vist mai cap número la intervenció d'esta casa, per tant no ho sabem, suposem que estarà bé, clar que estarà bé, la intervenció el que ha dit és que no s'ajusta als criteris públics de contractació perquè no era un organisme públic i per tant ara que sí que ho és sí que ho farem i ho farem bé com ho fem els altres patronats, etc. Sembla bastant raonable per tant que abans d'assumir-ho vegem com està i ho assumim en tota la tranquil·litat i li puguem dir a la gent escolta, això està tot perfecte i bé perquè fins ara no ho podem confirmar i una auditoria no hauria de resultar-li a ningú una sospita sobre el que s'està fent o una auditoria externa no hauria de... externa per cert vol dir externa a l'organisme que la fan, no vol dir que no la tinguin que fer funcionaris d'esta casa, per exemple, això també seria una auditoria externa tècnicament parlant en el concepte d'auditoria però en qualsevol cas interna o externa no hauria de fer por la paraula auditoria perquè no significa que estigués acusant a ningú de res, simplement anem a analitzar la situació i tampoc externa o interna hauria de preocupar-nos massa perquè no es posar en dubte la capacitat del nostre funcionariat o de la gent de dins de casa perquè si algú té por de... creu que auditar significa que hi ha alguna cosa malament i externa significa que no te fies els de casa hauran d'explicar perquè vostès volen fer una auditoria interna i externa del seu propi partit. Gràcies, senyor Ondedeu. No, senyor... senyor Molet. Calde, senyors regidors. Nosaltres tenim molt clar que n'hi ha que des de l'Ajuntament n'hi ha una responsabilitat de fiscalització o auditoria o control. Però aquestes fiscalitzacions no sempre hi són en positiu. És a dir, si el que estem buscant és una fiscalització o una auditoria podem escoltar que sigui positiva o que sigui negativa. si nosaltres el que estem buscant és si s'ha fiscalitzat adequadament si existixen mecanismes de fiscalització de la Junta de Festes del Patronat de Festes de la Fundació de Festes o si s'ha fet bé pensem que les dues coses sí en la qual dubtem que necessitem d'una tercera. És a dir, sí que n'hi ha uns mecanismes de fiscalització i control a nivell institucional com són el propi Patronat la Intervenció Municipal la Sindicatura de Contes i inclús el Tribunal de Contes. També és cert que aquesta fiscalització i ho coneixem tots ha tingut els seus reparos és a dir, allò que pareixia que no estava fet adequadament i conseqüència d'això s'ha anat tan treballant anualment com s'ha pres la decisió que s'ha pres per a modificar i reestructurar el que era la Fundació. Un servidor no entra en el grup d'això que quan es van fer els premis encara no votaven. Jo tinc l'honor d'haver participat conjuntament en el Consell Municipal de Cultura en tot ixe procés. I també tinc l'honor d'haver participat en la Fundació Municipal de Festes des del municipi. I tots érem sabedors i tots érem sabedors que per bé del pluralisme i de la participació popular en la festa teníem un reparo de la intervenció municipal. I tots érem sabedors i tots l'assumíem. I el patronat de festes on estàvem representat tots els partits any rere any anava fiscalitzant i controlant la gestió de les festes per evitar ningú despropòsit. Ixa era l'autèntica auditoria. S'ha fet. Érem sabedors i és cert el bloc ha sigut un dels principals impulsors. Aquella situació no se devia mantindre i per acord també de tots els grups s'ha decidit modificar. Està fet el control. Clar que està fet. I a més el control ja ha dit el que no estava ben fet. A partir d'ara ens ha donat les ferraments per a fer-ho ben fet. Per la qual havent assumit el que no s'havia ben fet pensem que no n'hi ha ninguna necessitat de tornar a gastar temps ni diners en una altra auditoria. Per aquesta raó nosaltres votarem en contra. Moltes gràcies senyor Molet. Senyora Carreras. Mecanismes de control ja hi haurà però aquesta fiscalització que és el que diu l'informe de la intervenció delegada de la Fundació reitera a l'últim informe de liquidació del pressupost 2011 a més ja de lo mencionat en la meua anterior intervenció en quant a contractes subvencions retribucions al marge de los tablert a la legislació vigent que no ha estat possible una inspecció de la comptabilitat de la Fundació al no desenvolupar-se la seua gestió administrativa i econòmica de conformitat amb l'establert en la normativa d'aplicació de les entitats locals diu que no ha estat possible una inspecció que no ha existit control inter que no es pot verificar que els comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i la seua situació financera vol dir que aquesta fiscalització no ha fet no ha pogut fer la feina de fiscalitzar a més a més i per a colmo manifesta la no contestació per part del president de la Fundació a l'escrit que la intervenció li dirigís el propi president no contesta aquest tipus d'informe no és la primera vegada que es presenta aquesta situació irregular com ja s'ha dit ve de lluny la intervenció a més general d'aquest ajuntament fa un informe similar la comptabilitat no s'ha ajustat les determinacions de la instrucció de comptabilitat local no ha estat possible realitzar una inspecció de la comptabilitat de la Fundació al no desenvolupar-se la seua gestió administrativa i econòmica de conformitat a la legislació vigent i el senyor interventor manifesta ha reconegut que no ha vist una factura aquest informe dic jo fan pensar que a la Fundació la gestió ha estat del tot irregular i molt opaca i suposa que vostès estaran d'acord amb Esquerra Unida que si en qualsevol organisme es diu que no ha estat possible la seua inspecció aquest organisme precisa d'una auditoria externa que pugui deixar clares contribuyents que els seus diners no s'han gastat de forma fraudilenta està clar que la pretensió d'aquesta corporació és superar aquesta etapa i començar una nova on tot es regularitze i ho aplaudim però tot es regularitze de forma més transparent si primer tancarem l'anterior etapa sense cap mena de dubtes aquesta és la intenció d'aquesta moció que demanem que recolzen Gràcies senyor Alcalde simplement dues matitzacions del que deia el senyor Molet que en general coincidís en el que es diu efectivament al final se regularitza i estem en la situació que té que estar precisament per això com ho ha explicat jo crec que sobradament bé la senyora Carreras no incidiré només dues matitzacions no se modifica per als informes del senyor Interventor els informes del senyor Interventor l'únic que fan és dir no puc saber com està la cosa perquè encara no ho han modificat és al revés se modifica perquè la llei ens obliga a modificar-ho feia molt de temps que ens obligava a modificar-ho i per una sèrie de raons ho ha explicat bé el senyor Molet doncs per allò de la pluralitat no sé què buscàvem la forma d'encaixar-ho nosaltres vam proposar una vostès al final una altra s'ha fet aquesta i benvinguda sigui per tant simplement comencem una etapa nova sembla raonable que quan un assumeix la direcció d'una nova organització sàpiga exactament que té sentiu benefici d'inventari no passa res i després una altra cosa jo no soc disculpe tan major com vostè senyor Molet ni tan jove com el president de la Diputació que deia que ell no havia pogut votar en aquest temps però el suficientment antic en aquesta casa com per haver format part del patronat de la Fundació i saber en quin moment se li donava el pressupost als membres del patronat que era en el mateix moment en què se tenia que votar s'ha estat fent així este que els hi parla que ha estat durant 4 anys membre del patronat no l'ha vist mai el pressupost més que 5 minuts abans de procedir a la seva votació i entregats en un foli un foli això no és un pressupost no és serió i suposa que jo encara l'ho he vist més que el propi interventor per tant venim d'una situació que venim jo no pressuposo que hi hagi res malament no pressuposo que hi hagi res malament en algunes vegades s'ha votat a favor i en els últims anys vam decidir abstindre'ns després de demanar que se'ns facilita i no se'ns facilita i per tant escolta hem fet l'esforç que hem fet tots per a no complicar més la situació i ja està però no sabem quina és la situació real i com estem convençuts que serà de dir el senyor Molet una auditoria ens pot donar resultats positius i negatius nosaltres donem presentat que ens els donarà positius que ens dirà que està bé donem presentadíssim que està bé que la comptabilitat privada se feia no ha estat auditada des d'ací però des del punt de vista de la comptabilitat privada estaran quadrades les xifres i punt i per tant no ens preocupa gens simplement li hem de dir a la gent està molt bé assumim això en les millors condicions possibles no assumim això a veure si després d'ací dos mesos obrim la tapa i apareix no no creiem que no passarà res creiem que estarà a la mar de bé i com està bé volem dir-ho Sí senyor Rondedeu senyor Molet senyor Rondedeu discrepe discrepe de vostè una auditoria s'ha de ajustar a llei i el primer que ens dirà és aquells procediments que no s'han efectuat i l'auditoria així s'ha estat fet permanentment i els reparos de la intervenció municipal de l'auditor que auditava aquesta qüestió són encara que vostè diga que no encara que vostè diga que no una de les qüestions que ens han fet pensar que devíem de canviar el model a marge de la legalitat que com bé ha dit vostè també venia de anys venia de anys nosaltres considerem que sí no tenim ningun dubte senyora Carreras no tenim ningun dubte som coneixedors som coneixedors i hem assumit la responsabilitat de la estructuració oficial i formal i legal de lo que tenia que ser el pressupost de la Fundació Municipal de Festes i som coneixedors dels reparos i el reparo no és ni més ni menys que dir-nos que certes coses no s'estaven fent bé i això s'hauria d'ajustar i ser sabedors d'això que no vol dir que no sigam tan més sabedors que la gestió d'aixòs diners s'havia fet adequadament als interessos ciutadans i festius de Castelló de la mà dels representants festius i socials de Castelló per això mosatros perquè sí que hem escoltat aquesta auditoria perquè sí sabem els aspectes negatius i positius de la mateixa hem estructurat la Fundació Municipal de Festes d'una altra manera considerem que aquest treball que vostès demanen està fet i no a sols que està fet sinó que a conseqüència del seu resultat han pres les decisions que ha pres aquesta Corporació Municipal per la qual entenem que és totalment necessari fer el que vostè proposa en la seva moció i el nostre grup votarà en contra. Moltes gràcies, don Moulet. Vamos a proceder a la votació de aquesta moció de Esquerra Unida. ¿Votos a favor de aquesta moció? ¿Votos en contra? Queda rechazada. Quince en contra y onze a favor. Y vamos a pasar a la moció número cinco del Grupo Socialista. Señora secretaria. Moció que presenta el Grupo Municipal Socialista para dar un uso social a los solares abandonados. La propuesta de acuerdo es primero elaborar una relación de los solares urbanos que presentan una situación de degradación y abandono y que serían susceptibles de participar en la iniciativa. Segundo, iniciar los contactos con los propietarios de los solares para alcanzar acuerdos de cesión temporal de los terrenos. Y tercero y último, definir un mapa de necesidades con las asociaciones de vecinos representativas en los que establezcan los usos sociales más adecuados para cada uno de estos solares. No obstante, el pleno acordará. Señora Puerta. Señora Alcalde, concejales, concejalas, vecinos, vecinas, buenos días a todos. La moción que hoy traemos a este plenario es una petición reiterada de las vecinas y vecinos de Castellón y de la que ya hemos dado traslado en otras ocasiones tanto en comisiones como en juntas de distrito obteniendo por ahora la callada por respuesta. Consideramos que una petición tan reiterada por parte de la ciudadanía debe ser escuchada, atendida y valorada por el ayuntamiento. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria la ciudad de Castellón ha visto cómo ha ido incrementando cada día más el número de abandonos de solares principalmente en las zonas más alejadas del centro. Solares que se han transformado en focos inseguros e insalubres para la ciudadanía especialmente para los niños que juegan en las inmediaciones. En cualquiera de ellos podemos ver excesivos excrementos de mascotas material de obra abandonado aceras inaccesibles todos estos solares podrían ser habilitados para un uso social sin necesidad de realizar una excesiva inversión económica. Para ello eso sí debe existir predisposición y voluntad política. Lo que los socialistas de Castellón proponemos es una vez elaborada una relación de los solares abandonados en la ciudad iniciar una ronda de contactos con sus propietarios para cerrar acuerdos de cesión temporal de las parcelas hasta que las circunstancias económicas permitan retomar la actividad inmobiliaria. Una fórmula para motivar que los dueños de estos solares cedan temporalmente los terrenos al ayuntamiento podría ser por ejemplo la exención parcial o total del IBI correspondiente al solar. Esta iniciativa brindaría además la posibilidad de que los vecinos participasen activamente en la mejora de la ciudad puesto que ellos son los que mejor conocen las necesidades de sus barrios. Los vecinos y vecinas serían los encargados de trasladar al ayuntamiento qué utilidad sería la más adecuada otorgarle a cada solar. Consideramos que todos saldríamos beneficiados llevando a la práctica esta propuesta. Los vecinos obtendrían espacios útiles en sus barrios zonas de ocio de deporte parques infantiles zonas verdes aparcamiento esparcimiento de mascotas en fin la utilidad que cada vecino considerase que debe aportar al solar. Los propietarios también se verían beneficiados con respecto a la situación actual por ejemplo con la exención del IBI y el ayuntamiento evitaría tener zonas degradadas que además dan una lamentable imagen de la ciudad al tiempo que evitaría trabajos burocráticos haciendo cumplir a los propietarios de los solares con la limpieza y mantenimiento de los mismos. Espero que valoren positivamente esta iniciativa basada en reiteradas peticiones de los vecinos y vecinas de Castellón y voten a favor de ella. Gracias. Muchas gracias señora Puerta. Señora Carreras. Moltes son las quejas de los vecinos de los vecinos de la ciudad que han de convivir con un solar abandonado al costado de casa. Muchas veces las quejas venen incluso de parte de las comunidades educativas con las cláusulas que de las cláusulas que de las cláusulas han de la ciudad con las cláusulas de las cláusulas de las cláusulas de las cláusulas que de las cláusulas que pertén es de veres que a estas acciones tendrían una despesa que pensem podría ser muy escasa si no más a condición mínimamente sin ninguna pretensión y consideran el gran beneficio que pueden aportar para el seu uso social. También es de veres que no podrá ser de hoy para el día pero si desde así aprobamos esta moción podemos plantear unas prioridades y un calendario de ejecución. Desde Esquerra Unida pensemos que se puede y se podría hacer este esfuerzo y por eso vamos a recolzar la moción. Muchas gracias señora Carregas. Señor Andadeu. Gracias señora alcalde. Gracias señores juradas y señores jurados. Señora Laporta es una moción que no busca el consens no nos han preguntado qué volíamos hacer nosotros que no está suficientemente trabajada se podrían buscar medidas que no concreta qué vol dir degradación en qué momento está no es broma nos sembra una buena propuesta la votaremos favorablemente felicitats por el seu trabajo nos sembra muy bien de hecho nosotros estábamos trabajando en una otra que hablaba de unos solars muy concreto que habíamos identificado en la ciudad pero en fin era la misma línea vosotros han sido más ágiles les donaremos suporte a más a más es la misma filosofía de la moción que van presentar en el seu moment dels horts urbans es posar al servei de la ciudad zones degradadas en este caso per a un altre tipus de usos y hay tradición y ya se ha hecho en Castelló yo recordo en los años 80 en Cremor por ejemplo que había unos solars en muy malas condiciones que a los años que a los años que a los años los va netejar una miqueta van posar dos porterías y allí gente que venía de los allaus de inmigración de esa época jugaban a futbol etc. pero en un cost escasísimo para el año a cambio de tener net un solar y los crios tenían un lugar para jugar en un momento y en un espacio donde no tenía muy parecido ahora capacidad económica para crear zonas en más condiciones por tanto como decía la señora Porta es una cuestión transitoria hasta que la situación se pueda mejorar y desde el nuevo grupo evidentemente nos daremos suporte a la suya propuesta. Muchas gracias señor Rondedó y señor Molet señor Alcalde señores concejales señora Puerta de verdad que a veces me preocupa el tinte dramático con el que ya plantea de salida todas las cuestiones o sea esa manera de decir la bombolla inmobiliaria y tal bueno es cierto es cierto eso puede haber generado pero vamos a ver hagamos también un repaso histórico a lo mejor usted no lo recuerda pero lo puede preguntar lo que fue durante décadas el polígono de Rafa la Fena o lo que fueron durante décadas el solas de Damón la Vía o lo que fueron durante décadas la vinguda de Almasora que la conocíamos así popularmente y tenía todas esas solares que no se utilizaban entonces no había esa bombolla inmobiliaria y por otra parte está muy bien está muy bien y además bueno pues queda bien y además dice claramente de un aspecto positivo de nuestros planteamientos esos cantos al viento pero también cuando estamos aquí cuando asumimos y juramos o prometemos nuestra nuestra responsabilidad como concejales asumimos eso responsabilidad es decir queda muy bien de cara a la sociedad decir vamos a dejar unos solares para que usted haga lo que quiera pero habrá que pensar de quién son esos solares habrá que pensar cómo hay que tratar esos solares no estamos en la época del polidono de Rafa la Fena que allí podía ir uno jugar o aparcar estamos en una época donde la responsabilidad social gracias a Dios y al trabajo de muchas personas es una realidad y tenemos y exigimos para los nuestros para nuestros vecinos de Castellón toda una serie de medidas de seguridad no consentimos que se haga un parking de cualquier manera no consentimos que se haga un parque de cualquier manera ni debemos en aras a esos derechos que tienen los vecinos y ciudadanos de Castellón con lo cual esto no es tan sencillo porque estamos hablando de inversiones usted decía ahorraríamos no, no, no no ahorraríamos nada porque hacer un parking exige de todas unas medidas de seguridad y control no se puede hacer de cualquier manera además además de por si no lo sabe yo se lo diré esto ya se ha intentado porque también hay que contar con el auténtico protagonista que es el dueño el dueño que en esta sociedad lo de la propiedad privada es importante y hay que contar con ellos el dueño de esos de esos solares y esto se ha intentado incluso incluso para suavizarlo se ha intentado para fines concretos como era un parque y con fórmulas concretas como eran cesiones antirribadas y no se ha podido conseguir el 99% no han querido o sea que tampoco es que no hayamos pensado en que pudiera ser una solución y por último quiero recordarle que tampoco es porque sí porque el malo no es el propietario ahí quedan cuestiones encima de la mesa que hacen que los propietarios tengan sus dudas antes de tomar estas decisiones y le voy a decir nombres populares plaza de la muralla liberal el clod del carrer carcaisén la porquera de porcar el almacén de la caja rural o el pati de esfrares espacios que podían haberse utilizado para ciertas cosas que se utilizaron y que después llevaron a tomar determinadas decisiones municipales sociales que de alguna manera no iban en la línea no digo que perjudicaran porque se tuvieron que compensar pero no iban en la línea de la voluntad de los propietarios por lo cual pese a que la idea es buena no es materializable y nosotros no podemos aceptarla no porque no queramos el bien de los ciudadanos sino porque tenemos la responsabilidad de saber qué y cómo hay que hacer cómo se han de hacer las cosas y a partir de ahí ver si tenemos los medios necesarios y los medios es dinero y le recuerdo la situación económica de nuestra ciudad y nuestro ayuntamiento en este momento para invertir en hacer unas instalaciones adecuadas en unos solares que previamente deben haber sido autorizadas por sus dueños también quiero hacer referencia en aras al dramatismo aportado por la señora Carreras en su queixa social que tampoco nos estamos cruzados de brazos en este momento hay más de 200 expedientes de limpieza de solares en marcha que eso sí siguen porque el Estado de Derecho así nos lo marca la tramitación legalmente exigida con sus plazos sus posibilidades de recurrir de atender de explicar justificar y por último de solucionar o sea que tampoco estamos cruzados de brazos en ese sentido pese a que usted pueda haberlo planteado aquí como una especie de dejadez institucional no hay más de 200 expedientes en marcha y también he de decir que gracias a Dios y gracias a esas tramitaciones muchos de ellos han sido atendidos y solucionados y se sigue desde las juntas de distrito porque por lo menos yo desde la que presido doy fe los vecinos nos lo dicen nosotros consultamos hay unos que se hacen otros que no se hacen se insiste y se tramita adecuadamente en fin una idea muy bonito un canto al viento que en este ayuntamiento ya se ha intentado gestionar y no ha sido posible y que desde luego por nuestra parte si no tuviera los inconvenientes a la hora de materializar la que conlleva no nos parecería mal pero en aras a la responsabilidad que se nos exige no podemos aceptar Muchas gracias señor Mulet señora Puerta Dice que le preocupa como ha dicho el tinte dramático que le doy a la intervención a mí me preocupa más por ejemplo su falta de sensibilidad su no atención a las necesidades de los ciudadanos desde el año 94 se ha prometido un parque para los niños en el distrito este que sigue sin hacerse eso sí que me preocupa habla de su bueno de la actual situación económica le recuerdo que ha sido su mala gestión la que ha provocado que este año no existan presupuestos participativos en los presupuestos municipales con la existencia de presupuestos participativos habría sido mucho más fácil llevar a cabo esta iniciativa no obstante el que no existan no significa que no se pueda llevar a cabo pero eso sí tiene que existir voluntad política se trata al fin y al cabo de dar participación a las vecinas y a los vecinos de Castellón incluso se podría trasladar a los vecinos que además de participar diciendo que utilidad le quieren dar a los solares participasen activamente del proyecto colaborando con las tareas de limpieza por ejemplo eso también ahorraría costes con esta iniciativa tampoco le estamos pidiendo que mañana estén todos los solares habilitados con un uso social simplemente que se ponga en marcha la iniciativa que se empiece por ejemplo habilitando un solar por distrito para ver cómo funciona y en caso de que la acción funcionase correctamente entonces ponerlo a la práctica en el resto de solares estableciendo por ejemplo un calendario de actuaciones consensuado con los vecinos comentaba lo de las medidas de seguridad es curioso que me diga que no se puede hacer un parking sin más sin contar con medidas de seguridad hablamos de que medidas de seguridad reúnen ahora esos solares cómo se encuentran dese una vuelta por Castellón y compruebe cómo se encuentran esos solares medidas de seguridad cero insalubres inseguros los niños juegan en las inmediaciones eso es lo que le preocupa a usted la seguridad de la ciudadanía de Castellón dice que se ha intentado en otras ocasiones y que el 99% de los propietarios no han querido ¿cuándo se ha intentado? porque a lo mejor ahora con la que está cayendo prefieren ceder el solar al ayuntamiento a cambio de tener unos beneficios fiscales por ejemplo en fin yo no entiendo cómo en este ayuntamiento con un presupuesto de 166 millones no tenga cabida una iniciativa de escasa aportación económica y alto beneficio social para los barrios Muchas gracias señora Puerta señora Carreras no señor Andadeu Sí, gracias señor alcalde per tres cosas perquè com sembla ser que deia el portaveu del Partit Popular que no es una mala idea plantejava alguns xicotets problemes i un he apuntat tres a veure si els podem resoldre el primer parlava de la perillositat que pot representar això aleshores jo li agrairia al senyor Molet que m'expliqui per què permet a l'Ajuntament l'aparcament il·legal i sense cap tipus de control amb extorsió per part dels anomenats gorrilles en un solar privat d'una fundació davant de la residència per exemple o en un solar públic en un trosset privat on estava l'antic mercat del dilluns a la gent que com vol com considera oportunitat i són solars que és responsabilitat nostra l'un subsidiari l'altre directa i ho permetem la segona qüestió la dels costos la teoria del broken windows de l'alcalde Giuliani que ho va entendre molt bé aquell home dius que si hi ha una finestra trencada no te sap mal tirar un paper en terra si hi ha una finestra i un paper després se caga el gos i després va una xeringa i després tal al final apareixen de warriors si li dona ús a un solar és molt més difícil que els mateixos familiars del xequet que està jugant a futbol tiren papers en terra i deixen que el seu gos faci allí els seus excriments per tant estem estalviant i en neteja que de vegades ens toca fer a nosaltres subsidiariamente 200 expedients que recobrem o no recobrem per tant si estan en ús és més difícil que se degraden i l'últim minutet que me queda per explicar com fer-ho que el problema principal com fer-ho els he dit gustosament al senyor Romero que li explicarà com han fet el dels horts solars perquè és el mateix sistema el dels horts urbans vull dir és el mateix sistema el poden fer el senyor Romero ho ha aconseguit vostè és capaç senyor Moret o no senyor Marco bien es su opinión en efecto el senyor Romero lo ha aconseguit y nosotros proyectos concretos claros definidos y puntuales los vamos a seguir atendiendo a instancias y a iniciativa de la sociedad pero vuelvo a repetir cantos al viento no cantos al viento no señora Puertas me preguntaba me acusaba de falta de sensibilidad y me preguntaba que cuando se había intentado como poniendo en duda que yo estuviera diciendo la verdad pues mire se puso o se intentó porque no se consiguió justamente en el parque de los niños justamente en el parque de los niños o sea ya tiene sitio y fecha luego no estoy mintiendo y ya tiene voluntad manifiesta de sensibilidad porque se intentó pero no se consiguió porque los propietarios no quisieron y son en definitiva los que tienen que hacerlo y vuelvo a repetir y lo he dicho antes y ahora lo digo con la fórmula adecuada con la finalidad adecuada fórmula administrativa cesión anticipada finalidad clara parque de los niños etcétera etcétera no es tan fácil no es tan fácil y el no ser tan fácil y asumir esa responsabilidad no es falta de sensibilidad ni falta de voluntad ni esas cosas que pretenden adjudicarnos yo hace tiempo soy portavoz del Partido Popular y hace tiempo que intento que intento no refrescar y recordar el por qué estamos aquí en este momento y en esta situación usted se empeña pero es que no solo se empeña es que encima quiere cambiar la historia y a lo mejor piensa que a base de repetirlo lo va a conseguir la situación económica de España que no es exclusiva de Castellón si fuera exclusiva de Castellón sí que le diría señora Puerta la responsabilidad es nuestra que llevamos 20 años gobernando pero no es exclusiva de Castellón la situación económica de España la trágica situación económica de España y esto sí que es dramático se la debemos a su partido Partido Socialista Obrero Español se la debemos a su partido y esa es la auténtica realidad un poquito de orden por favor venga y esa es la auténtica realidad nosotros no tenemos ningún inconveniente señor Mondedeu y lo hemos demostrado el señor Romero ha sido el que lo ha materializado en representación del equipo de gobierno no, en representación de la corporación municipal del ayuntamiento y seguro que cuestiones puntuales y bien planteadas se pueden estudiar pero dicho así no es tan fácil problemas de seguridad claro que sí claro que sí claro que sí que hay que tenerlos en cuenta a la hora de poner en marcha y que nos hacen meditar mucho claro que sí y que sabemos que tenemos el problema del hospital general claro que lo sabemos y por eso estamos intentando trabajar para encontrar la solución con los propietarios la fundación y los propietarios privados que hay en ese solar porque sabemos que existe y como sabemos que existe por eso antes de tomar otro tipo de decisiones tenemos que aplicar el ejercicio de la responsabilidad y como sabemos que tenemos ese problema y no lo hemos podido solucionar porque no es tan fácil no nos vamos a lanzar a la piscina sin agua y eso es lo que estoy pidiendo aquí y eso no es una falta de sensibilidad eso es un ejercicio de responsabilidad y por tanto vamos a votar en contra de su propuesta vuelvo a repetir y no se tergiversen las palabras no porque no nos parezca bien utilizar recursos para ayudar a los ciudadanos sino porque pensamos que en este momento no se puede materializar esa propuesta muchas gracias vamos a proceder a la votación de esta moción votos a favor de esta moción 11 votos en contra 15 queda rechazada y vamos a pasar a la sexta moción señora secretaria una moción señora Marco gracias señor alcalde compañeros de corporación vecinos y vecinas bueno el señor Mulet ha hablado de crisis económica y parece ser muy bien que él no sabe de dónde viene la crisis económica porque acusa al señor Zapatero y le quiero recordar señor Mulet que la crisis la crisis económica que sufrimos en estos momentos viene de una crisis financiera una crisis financiera generada en Estados Unidos a base de unas hipotecas basura basura activos financieros vendidos y revendidos en el que el primer firmante no tiene nada que ver con el último poseedor del activo financiero una crisis financiera y una crisis económica que ha afectado a los distintos países y territorios de distinta forma y contrario a lo que podía suponer ha afectado más a los territorios más desarrollados que a los territorios emergentes y dentro de las zonas desarrolladas más a unos países que a otros en función de su estructura económica y de su diversidad industrial en este sentido dentro de la zona euro la crisis económica ha afectado con mayor dureza a España que a otros países de la misma zona simplemente por una cuestión por desequilibrios estructurales de la economía española por ejemplo la construcción en el modelo español la construcción tenía un peso de un 12% sobre el PIB mientras que en el mismo periodo en la última década ese peso de la construcción en las economías como por ejemplo Alemania era de un 3,9% o en Francia de un 5,8% igual que en el Reino Unido o llegando a un 6% en Italia otro desequilibrio estructural de España es el fracaso escolar mientras que en España el fracaso escolar es de un 29% en el resto de Europa es la mitad y a lo que hay que añadir la baja intensidad tecnológica de los productos fabricados en nuestro país menor peso de la I+, de más I menor implantación de nuevas tecnologías y deficiencias formativas en mano de obra si estos factores han sido graves a nivel esa estructura ha sido determinado la incidencia de la crisis económica en España todavía ha sido más grave cuando nos centramos en la comunidad valenciana porque justamente en el momento álgido del boom inmobiliario que fue en el año 2006 mientras que en toda la zona euro en la zona euro la demanda o la construcción de viviendas unida a la demanda era de 6-7 viviendas por cada mil habitantes 6-7 por cada mil habitantes en España era de 16,9 viviendas y en la comunidad valenciana de 25,56 viviendas esto es un problema estructural grave de la economía valenciana a la que también hay que añadir que si el fracaso escolar a nivel nacional es de un 29% en la comunidad valenciana es de un 48% solamente no supera Melilla entre las comunidades y zonas autónomas en el caso de Castellón no solamente se producen todos estos efectos y desajustes estructurales sino que además hay elementos diferenciales elementos diferenciales que todavía hacen que la situación de desempleo y de crisis económica sea más grave en nuestra ciudad y es que nos encontramos con una fuerte implantación de un sector industrial en el 95% de la economía castellónense se encuentra ubicado en lo que es el sector azulejero en lo que se supone monocultivo industrial prácticamente y además en la ciudad de Castellón nos encontramos con una histórica discriminación de inversiones de la Generalitat Valenciana con lo cual nos pone en una situación de desventaja competitiva frente a otras ciudades y otros territorios de la misma comunidad valenciana ello ha derivado en que en nuestra ciudad la cara más dura más amarga de las consecuencias de la crisis económica que es el desempleo haya sido todavía más duro hemos pasado de tener una ciudad con prácticamente paro estructural prácticamente no había desempleo a situarnos cerca de un 30% de desempleo lo cual es todavía más grave 20.000 ciudadanos de esta ciudad se encuentran engrosando en las listas del desempleo un desempleo que no solamente ha afectado a los trabajos de menos cualificación sino también a los más cualificados y a los universitarios algo que es una lacra que tendrá duras consecuencias en el futuro de nuestra ciudad no solamente de nuestra ciudad sino de nuestra comunidad y de nuestro país evidentemente pero en nuestra ciudad con ese desempleo del 30% todavía más que es la descapitalización intelectual sin embargo y paradójicamente las empresas buscan cada vez perfiles más técnicos más específicos más difíciles de encontrar nos lo decía hace pocos días el director de Spidec del Parque Científico Tecnológico de Castellón así pues en este contexto de alto nivel de desempleo que afecta a todas las edades a todos los niveles de formación y de capacitación y a hombres y mujeres por igual la necesidad de tecnificación y de formación en todos los niveles se constituye en una oportunidad de empleabilidad así nos lo comentó también el rector de la universidad Jaume I hace escasos días expertos de todo el mundo coinciden y afirman con rotundidad que una forma de hacer frente al problema del desempleo es facilitar el acceso a la formación a todas las personas que tienen fuertes carencias o que necesitan de forma urgente nuevas cualificaciones la sociedad actual cada vez más compleja en la que hay más fuentes de información pero también es más difícil discriminar y seleccionar aquello que necesitamos y buscamos a veces no solamente una ventaja sino que un inconveniente cambiar todo un modelo productivo cambiar todo un modelo económico es difícil y costoso darle la vuelta a la tortilla y volver a generar empleo requiere de esfuerzos económicos pero sobre todo de iniciativa política de iniciativa política y eso es lo que hoy venimos a pedir los socialistas de Castellón venimos a proponer en este pleno iniciativa política que no nos quedemos de brazos cruzados que no esperemos a que las soluciones caigan del cielo sino que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa los que busquemos soluciones a los problemas de nuestros vecinos y por ello creemos que es necesario recuperar la iniciativa y promover la organización en nuestra ciudad de una feria de formación y ocupación para acercar a los ciudadanos a todos los ciudadanos la gama de posibilidades formativas que ofrece nuestra ciudad en todos los niveles y ponerles en relación a corto medio y largo plazo con su futuro profesional una iniciativa que no conlleva gran esfuerzo presupuestario no lo conlleva simplemente conlleva iniciativa voluntad política y que puede obtener grandes resultados por ello proponemos que se promueva la realización en un recinto municipal de una feria de formación y ocupación a modo de workshop que ponga en contacto oferta y demanda de no solamente empleo sino también de formación que se invite y que se anime a participar en esa feria a todos los diferentes centros e instituciones relacionadas con la formación y la ocupación de Castellón y de la provincia y que el Ayuntamiento de Castellón asuma la coordinación de esa feria nada más y muchas gracias 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 señora Marco señora Carreras estamos en una situación crítica donde todo el esfuerzo es poco para reactivar la ocupación creo que es por todos compartido y que la desocupación se está convertiendo en el mayor drama social de todos los dramas que están esdeveniendo pero en el que no coincidimos es en las medidas que pensemos necesarias para solucionar esta situación desde el nuestro punto de vista el equipo de gobierno de este ayuntamiento se está rentando las manos diciendo y repetiendo que no es la suya competencia pero desde esta formación estamos convencidos que sí es de la nuestra competencia encontrar soluciones a la situación que patece cada uno de los ciudadanos de esta ciudad y por eso no nos podemos quedar de brazos creuats como si no pases res esperando que todo se solucione por ar de magia pensemos que iniciativas con las que se plantean en esta moción como mínimo hemos de probar porque es la nuestra obligación ha dicho en la anterior moción que en aquests momentos no se podía materializar la moción anterior por problemas económicos pero es que hay que establecer prioridades y en urbanismo la prioridad para Esquerra Unida son los presupuestos participativos y las infraestructuras básicas en los barrios y no otros proyectos faraónicos que ustedes defensen y en general la prioridad de este ayuntamiento ahora mismo debería ser la ocupación una fira por la ocupación y la formación es una iniciativa que porta a la UCI pero no más restringida al mundo universitario y así es plantejar algo más amplio una fira donde se coordinen los esfuerzos de todos los implicados en formación a Castelló y los voltantes y también la coordinación con el mercado laboral el mercado existente y el incipiente la formación necesaria para cubrir la ocupación a la base y la formación que podría hacer falta para ser imaginativos y ayudar a potenciar nuevas iniciativas yo recuerdo que este tipo de fira ya se realizaba en la pérgola de Castelló no obstant creo que sí que falta falta espais en poder interrelacionar empresas y demandantes de ocupación oferir recursos de formación que estiguen a l'abast en la manera d'accedir becas prácticas en empresas y donar a conocer los recursos de formación y ocupación que las administraciones públicas ofrecen siguen los que siguen porque ahora es lo que tenemos para enseñar durante el 2012 hemos retrocedido años llum para la formación para la ocupación de la mano de los cambios normativos introdujeros en la reforma laboral y de las retalladas económicas expresadas en los presupuestos generales de los Estados y los de la Generalidad el 2012 ha sido un año lamentable para la formación que puede ser el peor de su 25 años de historia cuando hablamos de formación para la ocupación hablamos igual de incluir tanto las personas desocupadas como las que trabajan toda esta formación se finanza sobre todo mitjançando la quota de formación profesional que se recapta a través de las nuestras nómines mensualmente todos los que trabajamos cotizamos un 0,1% y los empresarios cotizan por nosotros un 0,6% que van a una borsa que gestiona l'estat que se nomenen quota de formación profesional los ingresos apenas no hay cursos para desocupados y trabajadores se han reducido las escuelas y tallas de ocupación ustedes sabrán el que nos va a costar recuperar la que no nos habían concedido no hay subvenciones para la orientación laboral y no se paguen los cursos ya realizados las últimas modificaciones normativas que se han introducido tanto en la reforma laboral como en los diferentes presupuestos indican que todavía habrá más cambios y que estos aniran sobretot en detrimento de la formación para la ocupación en general d'altra banda también se ha decidido que la quota de formación de la que hablaba abans ahora se puede destinar a tres cosas que no siguen formación el PP ha adoptado medidas presupuestarias que tancaran las posibilidades de formación a centenarios de miles de personas este año y muy posiblemente el propio estos cambios normativos y restricciones presupuestarias al costado del retar que las convocatóries del 2012 han posado en riesgo el buen desenvolvimiento de la formación durante todo el año pasado y no han perdido un buen camino para las perspectivas del 2013 a esta situación cal sumar el deute milionario que la Generalitat tiene con las diferentes entidades que ya han donado la formación y han pagado los seus trabajadores los locales y el material y todavía están esperando el pagamiento del 2011 y algunas del 2010 y si les concediesen un nuevo curso no pueden impartirlo o hacer ganas para los deudas todos sabemos el estado de los pagamientos de las escuelas y talleres de oficis si en un futuro normativo incert le afegimos las retalladas presupuestarias el panorama encara está pejor la formación para ocupar se ha reducido un 68% en el ámbito autonómico y un 53% en el estatal y la formación para desocupar se ha reducido un 33% en el nivel de todo el estat casualmente y a lo mejor igual tampoco no es casual la formación bonificada que es la que gestionen las empresas directamente es la única partida que aumenta y un fan un 10% pero la falta de control hace muchas veces que se reduzca a un cambio de butxaca de los dinos entre la administración y las grandes empresas privadas tenemos cerrado el PP no está per a Fires señora Brancal señora Creol señor alcalde señoras y señores concejales señora Marco gracias por la lección que nos acaba de dar pero creo que no es el foro el foro serán sus alumnos de la UJI pero aquí estamos para trabajar del fracaso escolar que usted se refiere les recuerdo que las leyes son de cuando gobernaba el partido socialista de ahí la asignatura de educación para la ciudadanía o pasar de curso con un número importante de suspensos así que por favor no diga que el fracaso escolar viene del gobierno del partido popular ha achacado el fracaso escolar pues mírese mírese ustedes las leyes que ustedes sacaron para la educación en lo que se ha referido al paro estructural por supuesto que era el paro estructural pero cuando gobernaba el partido popular y del paro estructural hemos pasado pasamos a cinco millones de parados cuando gobernaba el partido socialista que hay crisis y que ha habido crisis por supuesto que la hay pero este país ¿por qué estamos sufriendo la crisis? pues la estamos sufriendo porque el gobierno del señor Zapatero el señor Rubalcaba y la señora Chacón no tomaron las medidas que tenían que tomar en su momento todo eran brotes verdes y así nos ha ido y así estamos usted habla de poner una feria de crear una feria de invitar a los entes y que lo coordine el ayuntamiento de Castellón pues creo que llegan un poco tarde porque este ayuntamiento la primera feria la creó en el año 1998 y fue evolucionando con los años y como el ayuntamiento evoluciona y no se queda parado en el tiempo ha visto por los resultados que ahora mismo no es la mejor opción ¿por qué? porque las empresas han cambiado han cambiado en la forma de contratar han cambiado en la forma de ofertar han evolucionado y nosotros hemos evolucionado con ellos por eso ahora una feria no supone el dar mayores opciones a la gente que está sin trabajo lo que ahora mismo estamos haciendo por lo que lo que demandan perdón demandan las personas que están en paro es impartir cursos a los parados de lo que demandan y lo que demandan es saber manejarse en internet saber presentar un currículum adecuado al puesto de trabajo y sobre todo poder sacar las ofertas de internet y presentar currículums a las empresas y eso es lo que estamos haciendo desde la concejalía de bienestar social y fomento de empleo porque somos plenamente conscientes de los problemas de la ciudadanía y de cuáles son sus principales preocupaciones de las personas y también lamentamos profundamente que en ocho años del gobierno socialista se haya casi triplicado el paro por eso desde este departamento municipal que dirijo llevamos a cabo muchas acciones precisamente para abordar el problema del desempleo en la ciudad conscientes de que a mayor y mejor formación más oportunidades de encontrar un puesto de trabajo y lo abordamos desde diferentes concejalías un ejemplo de ello son las aulas de informática municipales en el centro urban y en el casal joven para los jóvenes donde se forman en informática en búsquedas de empleo y en elaboración y presentación de currículos en cuanto a la agencia de desarrollo local se asesora y se imparten talleres con una atención personalizada en búsqueda de empleo orientación laboral y formación a las personas que acuden con esta necesidad unos seminarios prácticos para los desempleados y que versan sobre la elaboración de currículos como principal herramienta en la búsqueda de empleo por otro lado tenemos otros talleres para dinamizar las búsquedas de empleo por internet y redes sociales que es hoy la principal vía para encontrar oportunidades laborales hasta la fecha y desde que se iniciara esta iniciativa que fue en octubre hemos impartido los talleres a 147 personas y hemos tenido que ampliar el número de días y el número de horas debido a la demanda que tienen estamos poniendo en marcha junto con el CERVEF un curso que explicará las novedades de portal y enseñará cómo acceder a las ofertas del mismo para facilitar la búsqueda de empleo a quienes lo necesiten estos servicios se complementan con otras iniciativas como es la difusión quincenal en prensa de artículos de interés para la ciudadanía relacionados con la formación el empleo y el emprendedurismo conocen ustedes también la ciudad de la solidaridad en la que se imparten cuatro oficios y ahí contratadas 35 personas y finalmente y no menos importante la agencia mix que se ofrece formación e información a las personas inmigrantes que han venido a vivir a nuestra ciudad en cuanto al pacto local por el empleo se han superado los objetivos que marcaba la orden tal y como se dio cuenta el 20 de diciembre en el consejo rector donde están representados todos los partidos los sindicatos y la confederación de empresarios asesoramos a la gente joven en autoempleo disponemos de una asesoría jurídica permanente organizamos el foro itinerante académico y profesional que se acerca a cada centro educativo privado público y concertado y que va dirigido a alumnos de tercero y cuarto de ESO ciclos formativos y bachillerato personas especializadas y psicólogos instruyen y dirigen el futuro académico y o profesional de los estudiantes gracias a un diseño atractivo y una metodología dinámica y participativa en el año 2012 1.350 alumnos han podido ser atendidos por esta herramienta que desarrolla la concejalía de juventud y que lleva funcionando desde que empezó la crisis se trata de un asesoramiento personalizado estos son algunos de los ejemplos que evidencian el compromiso de este equipo de gobierno con uno de los principales problemas de la sociedad de hoy pero sin duda no se queda ahí nuestra labor estamos al lado de quienes creen en la iniciativa privada como motor para salir de esta crisis desde las diferentes áreas municipales promovemos el deporte como atractivo de la ciudad la cultura la fiesta como elemento dinamizador el turismo y su enorme capacidad de promoción de la ciudad para la puesta en valor de lo nuestro la eficiencia energética al servicio del ahorro y del impulso de proyectos innovadores que generen oportunidades la sostenibilidad y la riqueza de nuestra tierra para generar puestos de trabajo el comercio como generador de empleo en nuestra ciudad porque sin duda el paro no es un problema de solamente las personas que están paradas el paro es un problema de toda la sociedad no solo de los que no tienen trabajo por eso creemos que debemos abordar esta problemática desde el esfuerzo conjunto de las diferentes administraciones desde todas las áreas y aunando esfuerzo y talento público privado y académico o educativo esa es la forma que tenemos de abordar la mayor lacra de nuestro país desde luego si montando una feria pudiéramos acabar con el paro le aseguro que organizaríamos una no al año una a la semana por lo menos pero de momento preferimos continuar con una labor personalizada y que no tenga lugar un día al año como ustedes proponen sino todos los días que es lo que estamos haciendo y trabajando por ello por esta razón votaremos en contra Muchas gracias señora Querol señora Marco Gracias señor alcalde compañeros de corporación señora Carreras gracias por su por su apoyo a la moción igual que también quisiera darles las gracias a la señora Brancal por el apoyo a la moción bueno lo de FIRA se puede consensuar no tiene por qué ser FIRA o puede ser con cualquier otra cosa pero que sí que es de ver es que lo que sea sea un workshop o que sea una forma de conectar oferta y demanda de formación y de ocupación que es lo que para nosotros es una prioridad si para los ciudadanos el empleo es una preocupación es la mayor de las preocupaciones para nosotros también tiene que ser la mayor preocupación y cualquier medida que dé solución a la situación de los ciudadanos tiene que ser una prioridad para esta corporación señora Querol lo lamento muchísimo lamento muchísimo que usted sea una experta en teleasistencia una experta en economía una experta en empleo y no dé solución absolutamente a nada a nada porque siendo tan experta resulta que los ciudadanos no tienen teleasistencia fíjese que bien y resulta que es experta también en economía y no tiene absolutamente ni idea de nada de economía y es experta en empleo y aquí tenemos una tasa de desempleo del 30% vaya señora Querol lecciones en la UJI y aquí se viene a trabajar a que es que esto de presentar mociones no es trabajar ¿qué es esto? señora Querol no sé ¿qué es? ¿qué es para usted? es que a mí no sé los ciudadanos me dijeron que y además está recogido en las normativas es decir que la acción de la oposición es el control de la acción del gobierno y el impulso a la acción del gobierno y el impulso a la acción del gobierno son las mociones y eso se llama trabajar señora Querol eso es trabajar y si no le importan las elecciones de la UJI me las evaluarán mis alumnos en la UJI no usted señora Querol y aquí argumentaré mis mociones o las mociones que presenten los socialistas como creamos conveniente ¿le guste a usted o no le guste? y lo que no le gusta es que estamos en una situación de crisis económica que no ha generado el Partido Socialista que no han generado los socialistas ni ha generado Zapatero ni ha generado Zapatero otra cosa es que ustedes no lo quieran porque les interesa porque les interesa pero esto es una cuestión internacional porque España no es la única España no es la única y estamos en una situación de crisis es que a lo mejor globalidad señor Mulet globalidad fíjese que cosas ahora lo acaba de descubrir usted globalidad estamos en un mercado global en un mercado global y en un mercado global en el que además tenemos un estado de autonomías fíjese en que cosas estado de autonomías con competencias exclusivas fíjese que cosas también señora Querol competencias exclusivas y yo no lo he dicho yo simplemente he dicho que en este país la tasa de fracaso escolar era del 29 y en esta comunidad del 48 pero ya que lo ha dicho usted se lo digo y tiene razón y en eso sí que tiene razón en esta comunidad tenemos mayor fracaso escolar porque gobierna el partido popular ni más ni menos que tiene competencias exclusivas de acuerdo con el estatuto de autonomía desde el año 1982 en materia de educación algo habrán hecho ustedes mal cuando gobiernan aquí más de 17 años y tenemos un fracaso escolar del 48% y solamente nos supera Melilla algo habrán hecho ustedes mal y algo habrán hecho ustedes mal para que esta ciudad que se encuentra dentro de una comunidad autónoma que también tiene competencias exclusivas en materia de fomento de políticas de fomento de empleo tenga una tasa de desempleo del 30% señora Querol algo habrán hecho ustedes mal algo habrán hecho ustedes mal ha dicho usted que ya crearon la feria en el 98 y que no es la mejor opción y que han evolucionado vaya mire si han evolucionado señora Querol mire si han evolucionado que han tenido que cerrar el pacto local por el empleo por impagos de la Generalitat Valenciana impagos del Partido Popular Partido Popular mire si han evolucionado que ustedes ahora desde el ayuntamiento una de las grandes innovaciones de este ayuntamiento para enseñar a los ciudadanos a crear empleo es traer un programita para simplemente visualizar cómo se crea una empresa algo que ya se hacía en la UJI en los años 90 en los años 90 no ahora no en los años 90 y mire si ustedes han evolucionado que no hace poco han recibido en la agencia de desarrollo local una petición de un ingeniero técnico mecánico y no han contestado mire si han evolucionado ustedes señora Querol el otro día leía el otro día no ayer mismo leía en la página web del ayuntamiento que el señor alcalde decía que el compromiso el compromiso de la corporación y del equipo del gobierno es ofrecer a la ciudadanía herramientas y cursos con el fin de facilitar la búsqueda de empleo esto es lo que estamos proponiendo si es objetivo solamente tienen que decir que sí y si votan que no sus acciones desdicen lo que ustedes dicen se ponen en evidencia ustedes mismos señora Querol también decía el señor alcalde el señor Bataller que desde el ayuntamiento apostamos por el empleo y por cómo buscar lo mejor pues es lo que estamos proponiendo estamos proponiendo buscar empleo y cómo buscar lo mejor si votan en contra se vuelven a desdicir o usted desdice al señor Bataller aclarense por favor aclarense y luego llegar a decir que están ustedes satisfechos con que con 147 ciudadanos que han acudido a los centros de formación y ustedes ya están satisfechos y que están ustedes por el empleo solucionando los problemas de la ciudadanía no tienen nombre señora Querol porque 147 personas supone el 0,7% de las personas que necesitan empleo en esta ciudad el 0,7% es más que insuficiente es más que insuficiente y es más que necesario buscar otras fórmulas para generar empleo en la ciudad de Castellano dice que si montamos una feria no acabamos con el paro bueno pues mejor será montar una feria que no montar nada y no hacer nada muchísimo mejor yo les vuelvo a animar a que reflexionen a que reflexionen y que voten a favor de esta propuesta más vale poner una piedra que no poner ninguna señora Querol más vale poner una piedra que no poner ninguna nada más y muchas gracias gracias señora Marco señora Carreras no señora Brancal señor alcalde señor regidores señores regidores los 10 años anteriores a la mea vida como regidora los he estado dedicando como profesional de la formación para la ocupación y la orientación de hecho todas las meas compañeras llevan un año en el atur esperando que continúen habiendo cursos de formación y que en las convocatorias para poder dar orientación por tanto cuando hablo hablo de conocimiento de causa sabemos perfectamente yo lo conec la important tasca que se hace desde la agencia de desenvolvimiento local los buenos que son los profesionales y los muchos casos que solvieron y solucionan así usted a decir toda una reta fila de cosas y a posarse medalletes y no entén como no quieren que eso se sápiga si eso se porta a una fira quedarán usted de categoría ahora mismo pues lo sabrán los que rasquen una miqueta y ustedes y cuatro como ustedes yo así a veces parece que sí que ahora me convertimos en una fira y eso parece en los coches de choque de andar topetando cuando estamos en coincidencia en la mayor part de las cosas l'any 2012 no meneu vosotros la juventud la juventud valenciana a la juventud valenciana el consell va publicar un nou atac a les polítiques actives d'ocupació a un sector de la població que estem tots d'acord patís una tasa d'atur rècord i un alt nivell dretes per corregir obre fires lejales señora abrancal no es que no me quede vergüenza es que no la he perdido nunca ni nadie de nuestro equipo de gobierno señora marco una cosa es presentar una moción y otra es querer dar una lección magistral usted sabrá de lo que ha estudiado y yo de lo que he estudiado no tiene que decir si yo sé de economía usted sabe más usted sabrá de lo que ha estudiado y yo de lo que he estudiado así que no menosvalore a las demás personas por favor tal y como he explicado en mi primera intervención este equipo de gobierno al completo comparte el compromiso y la necesidad de estar al lado de quienes crean empleo que es la mejor forma de estar al lado de quienes necesitan empleo y también de poner en marcha medidas eficaces para luchar contra el paro usted ha estado hablando del gobierno valenciano pues el gobierno valenciano dedica 16 millones de euros para becas para formación luego algo hacemos algo hacemos y el pacto local por el empleo ya se lo he dicho antes eso es una orden de la consellería y nosotros hemos cumplido con creces los objetivos de la orden pero bueno solamente fíjese usted si tienen credibilidad que si te pones en google empleo PSOE me salta el antivirus o te lleva a los seres de Andalucía no voy a repetir de nuevo todas las acciones que estamos llevando a cabo pero insisto en que nuestro compromiso y nuestra seriedad nos ha de llevar necesariamente a plantear políticas que de verdad funcionen por eso en estos momentos estamos trabajando a la vez que estamos evaluando nuevas vías para abordar esta preocupación social y que ya cuenta con partidas presupuestarias en el año 2013 y que es un compromiso de gobierno de este ayuntamiento de Castellón la promoción del empleo igual que es un compromiso el bienestar social que no sé a qué ha sacado usted aquí la teleasistencia cuando ya tuvimos una moción y la defendimos cada uno y cuando no hemos dejado a nadie en esta ciudad fuera del servicio fuera del servicio y yo ya le expliqué claramente porque en ello trabajo la diferencia que hay entre la teleayuda y la teleasistencia y usted reconoció que no era una experta en eso pero mire da la casualidad que yo es lo que trabajo y lo conozco y señora Brancal no me quiero lucir con ninguna feria es que yo no vengo aquí a lucirme es que yo vengo aquí a trabajar y ayudar a las personas que es lo que me ha encomendado el señor alcalde y vengo para ayudar a las personas que no tienen trabajo no vengo a lucirme con una feria a decir lo que hacemos porque lo que hacemos ustedes lo debían de saber es más fácil poner una moción que acercarse y preguntar oye ¿qué estamos haciendo por el empleo? aunque está publicado está en todos los sitios pero bueno el programa que trajimos para crear empresas era un programa tan innovador tan innovador que lo ha comprado la Confederación de Empresarios porque vino a ver nuestra demostración que fue muy buena el de la UJI no tenía comparación con lo que nosotros trajimos aquí y además lo trajimos con un coste cero para este ayuntamiento porque eso lo negocié yo personalmente así que que lo sepan ustedes el mejor programa de creación de empresas así que por favor infórmese antes de menospreciar el trabajo que hacemos los demás creemos en un trabajo diario y en la necesidad de evaluar desde las responsabilidades las mejores oportunidades para ayudar a quienes nos necesitan creemos en un esfuerzo conjunto como he dicho de toda la sociedad incluyendo como no podía ser de otra forma a todos los niveles administrativos a todos los agentes públicos académicos y privados abordamos esta problemática desde las diferentes concejalías en un trabajo de dinamización económica de Castellón que ponga al servicio de los ciudadanos las mejores oportunidades no es momento desde luego para utilizar el desempleo como un arma política ni de echarnos en cara este tipo de cosas sino de trabajar pero desde luego si ustedes prefieren ese estilo puedo decirles que el Partido Popular está solucionando el problema que creó el Partido Socialista con el señor Zapatero el señor Rubalcaba y el señor Chacón que tiene el dudoso honor de haber dejado al país en sus máximos históricos de paro si usted quiere también podemos decir que nos vengan a dar una clase y formen a las personas Asmi Martín la mujer de Carlos Mulas pero trabajamos y trabajaremos para ponerle solución no lo duden muchas gracias gracias señora creo que vamos a proceder a la votación de esta moción del Grupo Socialista vamos a proceder a la votación por favor votos a favor de esta moción votos a favor 11 votos en contra 15 vale pues queda rechazada y vamos a pasar ya señora secretaria a las declaraciones institucionales punto número 7 la primera es una declaración institucional del bloc que proposa instar a la conselleria a establir y hacer público un calendario concret de pagaments pel que fa la ley de la dependencia y a posarse al día en aquests pagaments como ya se ha hecho a Valencia y a Bacán no está en el ple acordada votos a favor de esta declaración la totalidad queda aceptada vamos a pasar a declaración institucional esta declaración institucional del bloc compromiso proposa la adopción de instar a la conselleria de benestar social a que garantisca el pagament a trabajadores y trabajadoras del centro especializado de atención a la dependencia Gran Vía de Castelló no obstante el ple acordará votos a favor de esta declaración la totalidad también queda aprobada vamos a pasar al punto número 9 declaración del grupo socialista y Esquerra declaración conjunta institucional que formula el grupo socialista y grupo Esquerra Unida la propuesta de acuerdo es instar a la Generalitat a reconocer la deuda contraída en concepto de ayudas para la adquisición alquiler y rehabilitación de viviendas segundo exigir al gobierno valenciano que establezca un calendario de pago razonable para abonar a los ciudadanos las cantidades adeudadas tercero solicitar a la Generalitat a respetar el orden de presentación de las solicitudes al establecer el calendario de pagos cuatro instar al conseil a evitar que ningún expediente de adjudicación de ayudas a la vivienda que no haya sido pagado por parte del gobierno autonómico pueda caducar y quinto y último trasladar el apoyo municipal a la plataforma de afectados para las ayudas de la vivienda del país valenciano no obstante el pleno acordará votos a favor de esta declaración institucional la totalidad que también aprobada vamos a pasar a la última declaración institucional la última es declaración institucional formula del grupo socialista en el cual se propone la propuesta de acuerdo la siguiente primero instar al gobierno de España a paralizar de forma inmediata los proyectos de explotación petrolíferas en el ámbito del parque natural de las islas colombretes segundo informar a la Generalitat del acuerdo adoptado por el pleno de este ayuntamiento de Castellón y unirle a reforzar la protesta política contra el gobierno central para garantizar la preservación natural de uno de los parajes naturales de mayor valor ecológico y pasajístico de todo el país no obstante el pleno acordará votos a favor de esta declaración institucional a totalidad y el siguiente vamos a pasar ya al último punto de formulación de ruegos y preguntas para si me la lleveu Bueno, dentro del proceso que engloba el diseño de un nuevo plan turístico para la ciudad de Castelló es necesario aclarar cuál es la situación en la que se encuentran espacios naturales de Castelló y de qué recursos se puede hacer servir el patronal de turismo para llevar adelante el nuevo plan después del acomiadamiento de los trabajadores y trabajadoras de Columbretes y del Desert de los Palmes por parte de Baerza. Eso era una cuestión que queremos que nos digan, que nos contesten, cuáles son los recursos que se harán servir. Y después, cada vez son más escasos de accidentes en escuelas por el malestar de estas alrededor del País Valenciano y hemos de evitar que a Castelló se pueda pasar alguna cosa semblante. Por esta razón, le demandamos al alcalde que elabore un informe de la situación de las instalaciones educativas municipales y que solucione con rapidez las mancances. Y por último, pensemos que ya hace más tiempo que una sentencia obligó al Consejo al restablement de la señal de TV3, pero a horas de ahora todavía no sabemos nada. Pensem que la ciudadanía de Castelló va manifestar a Esquerres el seu rebuig a la mesura del Partido Popular en una manifestación multitudinaria y que Alberto Fabra es va comprometre y hay una sentencia más ahora que no da lugar a dudas. Por tanto, TV3 se ha de ver en las tierras de Castelló y Fabra ha de cumplir con la ley. Por tanto, le demandamos al señor Bataller que pressione al gobierno autonómic del Partido Popular para que se restablezca la señal de TV3. Señor alcalde, señores y señores regidors, la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat del pasado desembre suprimey la tarjeta sanitaria a los menores de 18 años en discapacidad diagnosticada igual o menor a un 33% y a los mayores de 18 años en una minosvalía igual o superior a un 65%. Y quedan ya bajo la cobertura sanitaria de sus tutores. Tienen que hacer las aportaciones sanitarias correspondientes a la relación con la seguridad social. Han de abonar els medicaments espanyols, el material ortopèdic i totes les qüestions que necesiten. Y grava, molt, grava sobremanera a la economía doméstica fent la insostenible. Damunt de totes las retallades está pasando eso. Por tanto, es una cuestión de solidaridad y de responsabilidad y de ficarse en el lugar de los otros y de lo mismo. Y demanen que se exigisca y que se solicite y se exigisca a la Generalitat que no aplique esta mesura. Esperem que se siga sensible y que desde el equipo de gobierno así no se hace. Insistiendo de manera contundente que no se aplique esta mesura. Gracias. Gracias, señor Oliver. Vamos, los ruego. Pues nada, se cierra la sesión. Muchísimas gracias. Gracias.